Buenas, buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos. Iba a decir el living de si nos dejan, pero nos afanaron el living. Oye, son banquetas. Porque hoy estamos de peña. Hoy estamos de peña de si nos dejan. Sí, señor. Sí, señor. Arrancamos bien. Mira, voy a hacer un programa así. Hoy vas a hacer un loco el programa este. Así. Bueno, tenemos mucha música, mucho folclore. Así que, bueno, todos ahí. Unos invitados de lujo. De lujo los invitados de esta noche. Vienen a proporcionar ahí un gran evento que se viene ahora en el mes de septiembre. Así que, bueno, chicos, estamos terminando agosto. No pasó nada con la tormenta de Santa Rosa. ¿Qué pasa con la tormenta de Santa Rosa que no llega? Qué locura. Sí, mi mamá dice, todos los días me dice, la tormenta de Santa Rosa. Y todavía no sucede. Amago, amago. Anoche dijeron tormenta, tormentita. No pasó ninguna. Nada. Nada. Pero bueno, como siempre, nosotros estamos hoy de pie acá. Y me parece que va a ser un programa para estar de pie porque hay que bailar, ¿no? Hay que bailar porque tenemos peña. Sí, señora. Peña. ¿Cómo andamos con la chacarera por acá? Zamba. ¿Me hacen acordar de la figura? Te la bailo, ¿eh? Te la bailo. Yo por este lado no. Exacto. Con el baile, la gente de la barra más famosa de Córdoba, que ya están todos ahí acodados con visitas. A ver qué dice. Tremendo, tremendo. ¿Cómo le van los chicos? Ahora sí. Abajo. Antes que nada, le pido a nuestro sonidista, no sé si nos estáis escuchando. Necesito en este momento la marcha peronista. Y ya les voy a explicar por qué. ¿Por qué vamos a empezar con la marcha peronista en el programa de hoy? Tenemos una invitada especial. Quizás le vamos a dar el micrófono para que charla. ¿Cómo andan los chicos? ¿Bienes ustedes? Excelente. Yo no puedo mirarlos a los ojos porque miro para abajo. ¿Qué tenemos ahí, Diego? Porque estamos en la Semana de la Milanesa. Ustedes saben, ¿no? El circuito gastronómico. Y los invitamos... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Podemos cantar la raza. La gente de Perón, Perón. Sí. Presenta acá, si nos dejan. Un lindo bar, obviamente, en Alta Córdoba. Un bar... No, gracias a vos solo por venir. Un bar grande en Mágica, ¿no? Podemos decir que es el bar. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Sí. Estamos por cumplir un año, ¿no? Estamos preparándonos. Estamos preparándonos para ayudar. Salió, exactamente. Bueno, disfrutando la Semana de la Milanesa, me imagino que es el disfrute también, ¿no? De esta semana del circuito gastronómico. Es la idea. Es la idea. Poder disfrutar de la mejor gastronomía. Digo, Córdoba tiene una plaza gastronómica muy amplia y es sumarnos a esa gastronómica, a esa propuesta para poder degustar lo que son los manjares de lo que tiene Córdoba en el circuito gastronómico. Claro, totalmente. Bueno. Yo me quedo sorprendido. Yo me quedo sorprendido. Estoy muy bien, trato un hambre. ¿Cómo? ¿Qué hay ahí? A ver. Lo primero, ¿cómo se llama este plato en Perón, Perón? O este no tuvo nombre. No, sí tiene nombre. Se llama Gloriosa. Gloriosa. Sí, sí. La Gloriosa. La Gloriosa, obviamente. Ustedes saben que en Perón, Perón van a encontrar todos los nombres de los platos, obviamente referidos al peruanismo. Con una temática. Con una temática. De eso se trata el bar también, que ha impactado mucho. ¿Y esta es la gloriosa que tiene? Porque la veo. Esta es la Gloriosa, es una milanesa napolitana con unas papas fritas a caballo. La milanesa tiene la particularidad que es de bife de chorizo, real bife de chorizo. O sea, son 250 gramos de carne, de la mejor carne cordobesa aparte. Bueno, ya lo van a probar, me imagino que... A ver, metenle un cortecito, a ver cómo se ve. Pero yo no sé cortar, o sea, ya me hacen papelón en vivo. No, dale. Está no corta. Estoy incómodo. No le da alguien al medio ahí, pero... Ya te digo, pará. Dame un... ¿Puedo? No, no, se corta solo. ¿Me permitís? Perdón. ¿Juan Pablo? Ahora sí. ¿Me permitís, Juan Pablo? A ver, ahora no. Me parece que no va a ser solo corte. Mirá lo que está ahí. Mirá lo que está ahí. ¡Tremendo! ¡No! ¡Tremendo! ¡Una bomba! Vivi Pechorizo. La Gloriosa. No, tremenda. Esta está... El domingo, la Semana de Milanes. Esto... Nosotros tenemos tres promociones. Que es la Milanesa, la... La Común. La Milanesa con papas fritas, o con puré, o con guarnición. Después tenemos la Gloriosa. Y después tenemos dos potencias a saludo, ¿no? Así que... Tenemos ahí como para que degusten parte de la... Que es la carta del Pero Perón. Y además que conozcan el espacio. Que es un espacio que nos remonta a la historia. Sí. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Porque muchos dicen... No, porque vas ahí, porque sos peronista, porque... Es un lugar para que todos conozcamos, ¿no? Para que conozcamos la historia de nuestra vida. No tiene que ver netamente con la esencia ideológica de la persona, sino simplemente con una cuestión histórica también, ¿no? Totalmente. ¿Cómo lo encontramos en redes? Para... Perón, Perón, Córdoba. Como Perón, Perón. Isabel la Católica... 664. El triangulito. El triangulito, claro. En esa casa tan hermosa que tiene Alta Córdoba, que además es parte de la historia de nuestra ciudad, pintada de rosa, rosa colonial. Tiene un balcón muy particular. Casa rosada. Claro. Más de uno se asoma en ese balcón y extiende sus manos, como el peronismo manda. Así que, bueno, nada. Es cierto lo que dicen acá los compañeros, de que, bueno, es para ir a degustar justamente de lo mejor de la gastronomía. Y para los deportistas, los amantes del fútbol, también hay rinconcitos con Diego Armando Maragano. Son tremendos. Por eso yo digo que todo el mundo va y lo conozca, porque no hace falta contárselos, ¿no? Decime si ya tenemos nuestro descuento ahí para si nos dejan como un precario. ¡No! Vamos después. ¡Bárbaro! Tenemos... Claro, porque de esos... No sé cómo... No sabría con descuento, sino sería aportar también para poder estar presente en el... Tenemos que conocer el lugar, porque lo vendieron muy bien. Así que tenemos que ir. Totalmente, el balcón. El balcón. ¿Sabes qué prometo? O sea, ¿hasta qué hora está abierto los fines de semana? Estamos hasta las 1 y media, 2 de la mañana, a defender la cantidad de gente. ¿Un viernes? Yo te voy a mandar a dos personajes... No. Que no voy a decir quiénes son, que son los que me acompañan en la barra en el día de hoy. Pero no voy a decirlo con nombre de aprecio. ¡Ey! Para que saquen del balcón en vivo. Estaba esperando. ¡Ah, qué tanta! ¡A comer no! No, no, no. Que saquen en vivo del balcón hay que comer. Comer, chico. Ahí. Lo veo el académico ahí. Sí. Con una milanes en la mano. Sin nada, con la maíz no sale nada. ¿Puede serlo? Están acertados para que saquen el... Sí, sí, sí. Salimos en vivo, ¿eh? Salimos en vivo. Lo hacemos así. Bueno, muchas gracias ahí por habernos acompañado. Sí, gracias. Gracias por el esfuerzo de hoy. Dale. Gracias por el esfuerzo de hoy. Les dijimos, che, yo estoy, chicos, les presento el plato. Lo hacemos así. De hoy para hoy. De hoy para hoy. Así es. Se sigue disfrutando la semana del circuito gastronómico, la semana de la milanesa, que fue un éxito. Hubo competencia el pasado lunes y se sigue disfrutando. Así que esté el domingo. La mejor forma de empezar una peña es comiendo una milanesa. Sí, completamente. Nos falta el vinito, digamos. Trajemos vinito, pero sí tenemos un montón de bebidas ahí arriba de la barra, como siempre, gracias a la gente de la Cava del Boulevard. Como todos los viernes, aquí hidratándonos, hidratando cada noche si nos dejan. Sigue la promo del jean Restinga con la agua tónica que te la dan de regalo. Jean Ren, dijeron por ahí. Sí, exactamente. Así que ahí. El que se esté hidratando bien es el académico. Sí, porque a mí me gusta la promo que sigue vigente. 3.950 pesos. Fernel Paso. Es buenísimo. ¿Qué hora pasaste, Fernelcito? Qué grande. Mándame un abrazo grande a la gente de la biblioteca. Así que, bueno, chicos, la mejor forma de arrancar. ¿Se pusieron de acuerdo? Porque está en línea. La verdad es que no. Vinimos, claro, vinimos de la misma. En Gamados. En Gamados, exactamente. Vamos a darle las gracias a la gente que nos viste. Dale. Acá, Juanpi, querés empezar a... Bueno, arranco. A la gente de JC. Estuve hoy, pasé por ahí. Me saqué un par de outfits. Me dicen que soy el leuco cordobés. Ajá, bueno. Como en la peña. El grande chico. Traje una camperita. No, Diego, Diego. Ah. La gente ahí de JC, como todos los viernes, ahí acompañándome, vistiéndome. A Daro. A mi amigo Daro de Di Navarro, peluquería. Así intacta la cubana ahí. Me quiere sacar la cubana. Digo, no me saqué la cubana. Bien. La cubana no se va. Voy a darle las gracias rápidamente a burjack.oficial, que me viste para cada programa. Ahí está en pantalla todas las sucursales. También a Infinito Calzado, que me prestan esas gotitas hermosas. Mira las que tenemos el día de hoy. Están en tendencia. Que ya se nos va esta temporada. Y por supuesto también a Tiziano Peluquería. Tiziano Peluquería y Spa las pueden encontrar en las redes sociales. Bueno, y yo por último, a las chicas de Alba Juana de Villa Allende y a Roma Tienda de Complemento Los Zapatos, que también están en Villa Allende. Muchas gracias. Yo quiero decir la gente de Roquería. No porque me haces vestido a mí. No porque me haces vestido a mí. A ver. Sino porque fíjense. Mira la onda. Es el modelo que tenemos hoy. Por favor. Es el modelo hoy, Camila. Es el modelo. Qué linda. Fíjense, la ropa de Roquería es tremenda. Así que le agradezco a la gente de Roquería también. Me encanta. Con la Cami acá presente, mirando toda la pelea. La Cami, que es nuestra próxima Emilia Cordobés, me parece. Y aparte dijo que quiere venir a bailar folclore. Así que la vamos a hacer bailar y no perdemos más tiempo. ¿De animar? ¿Sí? ¿Vas a bailar Camila? ¿Vas a bailar Camila? Muy bien. Muy bien. Y bueno, no sé, pero ayer el muchacho toca muy bien la guitarra también. Sí, pero está tenotra. En el modo fútbol hoy. Bien, buenísimo. Pero antes de pasar eso, Diego, antes de pasar eso, pues tenemos nuestro modelo. Si nos dejan, que también tienen que hacer su… Pero hoy no hay tiempo de desfile, pero sí un saludo. ¿Cómo que no? Primero quiero hacer una denuncia pública porque me engañaron. Yo me luqueé con Ceci Chanké, estilista, porque me dijeron que venía Flor Peña y me entero que iba a ver Flor de Peña, ¿no? Claro. Hablen bien cuando pongan porque… Tremendo. Muy bueno. No terminamos el programa de hoy sin dudas en Isabel. Pero un saludo para la gente de Amber que me viste siempre. Muy bien. Muy bien. Bueno, terminamos de armar sonido y ya si viene mucha música a la noche del viernes, metiéndonos en el fin de semana, no se muevan ahí de la pantalla del show. ¡Vamos! 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 Un saludo con Fitness Group que te da un montón de opciones. ¡Vamos! 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 y mejor transporte público para los cordobeses. El Intendente Daniel Pasellini asumió el compromiso de mejorar el transporte público en la ciudad y ese compromiso se hizo efectivo con la incorporación de 50 nuevos colectivos para la empresa TAMSE. Estas flamantes unidades cero kilómetro están equipadas con tecnología de última generación. Facilitan el ingreso y egreso de personas con discapacidad. Cuentan con botones antipánico y cámaras de seguridad. En Córdoba, mejoramos el sistema de transporte público con más frecuencias, más comodidad y menor tiempo de espera. Córdoba Capital. ¡Palmita, palmita, palmita! Este es solo para bailarla, una simple yacarera con un poco de tierrita, baila cualquiera. Tiene sangre borrachada y una noche que ya es nuestra alcanza para empaparla y matar las penas. No hay final para esta noche, mientras haya chacarera, infinita colección, pedir la que quieras. Este es solo para bailarla, una simple yacarera, una simple yacarera con un poco de tierrita, baila cualquiera. Una joya para mí es el sabor de tus besos, se caen del propio peso, pero no llegan al fin y prefieres presumir teniéndome preso. Estoy convencido que tus ojos brillan de verme y no puedo convencerme porque me dijiste ayer que habrá una primera vez mañana con suerte. Dale, 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 que sí. Yo quiero sin ofender decirte que andas subida El corazón me palpita tan solo de suponer que te pediré otra vez me des la tapita Yo entiendo por qué razón tu corazón se me escapa y tu boquita me mata cuando me dices que no y aparte del corazón te pido la chapa. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bueno! Muy bien ahí los finales, ¿cómo andan muchachos? Genio. Bienvenido. Qué manera de arrancar el programa, eh. Arrancamos ahí tranquilito. Hay que mantenerlo ahí arriba ahora. Tranquilito, hemos venido hoy en patota. Hay músicos por todos lados. Por todo el estudio. Creo que está en el baño ahí. Sí. Estamos calizando, estamos calizando. Si poncha la cámara de arriba, verá, tenemos músicos en la barra, músicos acá en el escenario, músicos que nos esperan. Esto es una cosa de locos, están preparando alto evento. Nadie trabaja, eh. No. Hay una música. ¿Qué juntada que hicieron? ¿Hace cuánto que viene más o menos? Mira, la verdad que esta es una juntada, como el nombre lo dice de la peña del encuentro, es más que una juntada de músicos, es una juntada de amigos. Siempre compartimos cosas fuera del escenario. Y la verdad que se nos ocurrió hacer esto, que la verdad que disfrutamos todos, con Roberto, con los chicos de los guaraníes, con Cuti también, que está allá en Buenos Aires, o en Santiago. No sé dónde está. ¿A dónde anda? Ah, lo has cambiado. Ah, lo has cambiado, me parece. Me acuerdo a Cuti, me acuerdo. Ay, que se cambió un poquito de más Cuti. ¿Qué le pasó a Cuti? Ya lo vamos a hacer cantar ese Cuti. Bueno, así que este 13 los invitamos a todos en Maipú Show, el 13 de septiembre, a partir de las 21 y 30, vamos a estar ahí, los tres grupos, más aparte sorpresa, porque tenés el ballet de José Luis Rodríguez, que es la forest... ¿Cómo? ¿Estás quemándole sorpresa? Pero no lo queríamos decir. Pero no lo quería decir. No, también va a estar... No, no lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Ya está. Muy bien. Vamos a ir tirando durante todo el programa todo lo que va a haber en ese gran evento. Va a ser una peña súper bailable. Súper bailable. Además, estamos de fiesta porque cumplimos 6 años nosotros, 30 años de trayectoria a los guaraníes, y le hacemos la despedida a Cuti y Roberto Carabajal antes de su gira por Europa. Qué barbaro. No, no, se van a Europa a hacer una gira a fines de septiembre, así que es buen motivo para celebrar los tres grupos amigos, ¿no? Perfecto. Bueno, ya que lo nombran, podemos ir a la barra ahí. Sí, tengo una pregunta... ¿Cómo andás buena noche? Está en el mejor lugar del programa ahí, ¿no? Totalmente. La duda que siempre tuve, ¿cuántas veces soportaste cuando no estás con Cuti que te pregunten por Cuti? Y recién ahí me dice, Cuti, querido, un... Es complicado, ¿no? Sí, no, por ahí se confunde la gente. Ajá. Por ahí el otro día una señora me encarga, me dice, señor Roberto, ¿usted es Cuti? Es buena, es buena. Sí, pero ¿cuál es el Cuti más famoso? ¿Eh? ¿El Cuti Romero o el Cuti Carabajal? No, según cuando salió campeón argentina, nos querían hacer una nota y llevarnos a la casa de Cuti, porque dice que era muy fanático de Cuti Carabajal, no sé si era verdad eso. Por eso le pusieron Cuti al... El apodo, claro. El apodo, no sé. Mirá vos. ¿Será? Pero no fuimos porque estábamos durmiendo a la siesta. ¿Qué es lo que más se disfruta en una peña? Si yo pienso en el 13 de septiembre, ¿qué es lo que más tengo que disfrutar? Y el encuentro, qué sé yo, juntarse con amigos, bueno, hay muchas anécdotas entre los músicos, cuando uno sale de gira, determinados lugares, pueblos. Bueno, eso, eso se disfruta. Ya subir a un escenario, en mi caso no. No me pone nervioso, nada. Pero es eso, el encuentro. El encuentro, ¿no? Nunca mejor puesto el nombre del evento que el encuentro, porque el encuentro no solamente es con el par, sino en el mismo baile o en el mismo escuchar el tema, escuchar la canción y que te lleve a algún lugar de tu historia, ¿no? Todo eso tiene que ver con el encuentro también. Y claro, porque la mayoría, por ejemplo, aquí en Córdoba hay una provincianía muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, en una peña así, y se acuerdan del pago, del seres queridos. Y bueno, vuelven con la canción que en ese momento están escuchando, o con el baile también. ¿Qué comida y qué bebida no puede faltar en una peña? Y no puede faltar el vinito tinto y un buen locro, por ejemplo. Ay, va. Tomá, cómo bueno eso, ¿no? ¿Las empanadas? ¿Las empanadas también? Claro, claro. Bueno, sí, digamos que la empanada es básica eso, pero un locrito, ¿eh? Sí, habiendo en una peña como esta, que vamos a tener obviamente el 13 de septiembre, digo, esa silla, viste bien, de club, en donde, por ejemplo, yo estoy con mis hijos, pero yo, mis primeros recuerdos de la peña es dormir entre dos y tres sillas que mi viejo me ponían ahí en las metálicas. Total, no pasa nada, sigue existiendo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay que ir con familia la peña también. Lo que pasa es que nuestra música popular, en el caso del folclore, es familia. Claro. Es familia, va la familia, los abuelos, los padres, los niños, eso es el folclore, familia. Qué cosa linda, ¿no? Y el edad también de generación en generación, ¿no? Ustedes son de una familia de músicos, ¿cómo se vive ahora con las nuevas generaciones la implementación de los nuevos ritmos y nuevas tendencias? No, no, sí, sí, se acepta. Escuchamos nosotros mucha música de distintos géneros. Porque, bueno, tenemos dentro de la familia una quinta generación que no solamente escucha folclore, sino que escucha otra música también. Bueno, compartimos. Qué bueno, estás zafando, ¿no? Porque las preguntas de Mariano no son así. No son así. No es pregunta seria. Suelen ser dañinas. O sea, suelen buscar daño, suelen. A mí me gustaría escuchar un reggaetón, por ejemplo, en la guitarra. Bueno, pero un reggaetón. ¿Ya que dice que le entran a todos los géneros? ¿No? Fue mucho mi pena andando lejos del paro. Para el club del cuartito. Tanto correr pa' llegar a mi lado. Y estaba donde nací lo que buscaba por él. La barra como corresponde. No, no, no. Lo hacemos, lo hacemos. Muy bien, muy bien. Bueno, le agradecemos también a la gente de Emma Gourmet, ¿no? Que se suma. Emma Gourmet, sí, que se suma. En esta peña de si nos dejan. Especialista. No hacen locro todavía, pero son especialistas en lomo, hamburguesa, pizza. Milanesa. Sandwich de milanesa. No saben la variedad que tenemos. ¿Cuál es el lomo? A ver, acá está el de la casa, de la casa clásica milanesa azul. Abre nomás, abre y muestre nomás. Azul de la casa. Uh, acá fue el teléfono. Acá fue el teléfono. Ese es azul. Tremendo. Este con ají morrones, mirá, mi favor. Era lo que está ahí. Vamos nomás, Robert, lo subra. Tendremos que cortar con la milanesa esto también. Guardame, guardame ese, guardame ese. ¿Listo? ¿Lo metemos abajo? Así que le agradecemos a los chicos de Emma Lomitería, 351. 351-302-2581. Se pueden comunicar en el WhatsApp. Y acá nomás, Juan B. Justo, 3629. Acá nomás. Y lo pueden encontrar en Instagram, como Lomitería.ema con doble M. Y en Facebook, Emma Gourm. Como Gourm. Tremendo. Pero bueno, chicos, seguimos escuchando música. Queremos escuchar música. Después vamos a seguir charlando. Tenemos muchas cosas, pero tenemos más música, ¿no? Es así. Más música. Hicimos el trueque. Banco de suplentes. Permutas. Y salió otro equipo titular a la cancha. Así que bueno. Acá tengo a la bailarina atrás, así que en cualquier momento se levanta y... Vamos a disfrutar de la música de los guaraníes, que están cumpliendo 30 años. La samba del negro alegre, quien me la quiere bailar. Va bailando al aire y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar. La salta viene esta samba y la salta quiere volver. Carnavalando al aire y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Segundita. Segundita. Que lindo es cantar la samba que ayer cantamos los dos. Sabiendo que tus ojos me salen avispando cesar alegrando al verme llegar Quiero tener la esperanza de verte saltar otra vez Y cuando yo me sienta que me voy muriendo quedará el sentimiento de mi corazón Y cuando yo me sienta que me voy muriendo quedará el sentimiento de mi corazón Cuántos recuerdos queridos vuelven a mi soledad Carnavaliando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar Carnavaliando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar Vamos a hacer un cortecito chiquitito los vamos a mandar a la barra No sé si están preparados porque están jodidos Antes del corte quiero agradecer a la gente del centro oftalmológico Alvear Me iba a venir acá mirá Así puedo leer porque el otro día me retengo que leí 30 años de trayectoria Atienden obras sociales prepagas niños adultos Cirugía especializada Estudio de diagnóstico Tienen dos locales dos clínicas acá en la calle Alvear Y próximamente a mediados de septiembre estamos invitados a participar de la inauguración de la clínica de Villas Así que le mando un saludo a Mariano Borrego Director de la clínica Y bueno vamos al corte y ya venimos con más folclore Con más música aquí en Si nos dejan por Show Sport La Querencia Buena carne, buen vino Carnes y verduras de primera calidad Conocé nuestra cava y degustaciones Envíos a domicilio sin cargo Avenida Valparaíso 3682 Teléfono 461 7088 La Querencia Buena carne, buen vino Núcleo Fit Suplementos deportivos de alta calidad que potencian tu esfuerzo Junto a Javier Flores La calidad de Córdoba al mundo Encontranos en www.nucleofit.com.ar En Instagram como arroba Núcleo Fit Suplementos O al 351-2-28-17-25 ¿Empezás o volvés al gimnasio? Hacelo con Fitness Group que te da un montón de opciones Con más de 30 gimnasios en todo Córdoba y más de 40 actividades Hay gimnasios las 24 horas del día ¿Y querés ahorrar en tu cuota de gimnasio? Con nuestro club de beneficios Tenés descuentos en marcas que usás todos los días Para que el gimnasio te termine saliendo cero Además con nuestro sistema de puntos Te damos regalos por entrenar Sí, por entrenar Y si querés entrenar en el agua Tenemos natatorio para que puedas nadar todo el año Unite a Fitness Group y pasala bien entrenando Siempre cerca tuyo S.Q.L. Amoblamientos de cocina 50 nuevos colectivos Más y mejor transporte público para los cordobeses El Intendente Daniel Pacellini asumió el compromiso de mejorar el transporte público en la ciudad Y ese compromiso se hizo efectivo con la incorporación de 50 nuevos colectivos para la empresa TAMSE Estas flamantes unidades cero kilómetro están equipadas con tecnología de última generación Facilitan el ingreso y egreso de personas con discapacidad Cuentan con botones antipánico y cámaras de seguridad En Córdoba mejoramos el sistema de transporte público con más frecuencias Más comodidad y menor tiempo de espera Córdoba Capital Más comodidad y menor tiempo de espera ¡Gay! Entonces... Yo me animo a todos de esa altura del partido Si no, dejan que sacar Sí, lo van a dejar ¿Cómo bebe la chacarela? Ahí la gente, miren, escuchen lo que pide la gente ¿Qué bailes? ¡Qué bailes! Pero usted entendió que bien, preguntar y si sabesSA bailar No, no importa La intención de lo que va a ir S Lagos Por supuesto ¡Aníbalse! ¡Primera! ¡Entro! Fue mucho mi penar Andando lejos del pago Tanto correr Pa' llegar a ningún lado Y estaba donde nací Lo que buscaba por ahí ¡A la mano! Es solo la amistad Que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se de usar Cuando te silba y nada más ¡Vuelta, vuelta! ¡Zapateo! Así es como se dan en la amistad Mi paisano Sus manos son pancacho y mate cebado Y la flor de la humildad Suelta en su rancho ¡Vuelta, vuelta! La vida me han prestado Y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para Giro, giro Abrazo Un piquito ¡Bravo! 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 Desde que tuve el profesor ¿Por qué no baila? ¡Bravo! 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 Así es la moda del Santiago Alester Quiero decir que es una vergüenza No acordarse La figura La figura Delante del señor Roberto Carabajal Pero bueno Si me está viendo mi tía Mirta Se debe estar queriendo cortar Te mandamos a alguien Obvio Y de hablar del aseño de música Bueno vamos a alcanzar algo entre todos ¿Dónde están los chicos? Lo vamos a hacer para ir cerrando Lo hacemos para ir cerrando Los finales boys Venga Mientras vamos armando Tenlo preparado de la barra No sé si están los guaraníes al tanto De lo que les toca ahora Ahora lo que toca ahora Yo no sé ¿Están preparados para lo que toca ahora o no? Hay que estar preparado para todo Siempre A ver Siempre hay que tener una Un nasma con la manga Porque nos sentó maquina Nos asustaron No es que vamos a ver si Mariano es Mariano Lo importante es que le sirvieron algo Si le sirvieron algo ya Últimamente No, no, no No pasó nada No, el que maneja no conduce Dijo el señor Ah, bien, muy bien La verdad Dijo También me dijo que no lo dejaban tomar No, no Llego con olor al alcohol a la casa Y me dijo Llego con olor al alcohol no puedo entrar Ah, bueno Nos pasa todo Pero bueno, hablando un poquito así Haciéndola rápida Sí ¿Usted incursionó en este ritmo folclórico? Todo eso ¿Por qué no se les daba en la música de verdad? Y no quedó otra Más que todo ellos Los chicos que vienen hace 30 años Imagínate No, pero a veces Bueno, son toda gente grande Son de la época Pero ustedes por ahí son más jóvenes Acá cuidamos a los invitados No, acá el representante tuyo También lo incluyo, ¿no? Me guarda la espalda Diego Y la verdad que Sí sabemos cantar ¿Sí? Sí, sí Hay que meterle nomás Hay que seguir cantando Hay que divertirse Tenemos distintos ejemplos Más o menos Más o menos Vamos a entrar de cualquier forma A cantar Y a disfrutar de nuestro folclore ¿Por qué no? Bien, ahí ¿Con qué ritmo Incursionarían así O harían una fusión? Folclore y Folclore y bueno Puede ser Mirá Estamos haciendo que ahora Dentro de poquito sale Hemos grabado una cumbia Ah, mirá Así que Dentro de poco Se viene con un gran amigo del surf Hemos grabado una cumbia Que ya tiene video Ya tiene todo Así que dentro de muy poquito Van a tener novedas de eso Pero bueno Después los guaraníes Nos animamos a cantar todo Ahora Creo Mareno Que hay que hacer la pregunta Que se la hacemos a todos Pero pensando en el 13 de septiembre Si pudiera elegir Tres personas Que estén vivas Que estén muertas De acá De afuera De donde sea Para llevar Que puedan bajar De donde sea Y que estén el 13 de septiembre En la peña ¿Quiénes harían? ¿Quiénes harían? Tres personas Pero puede ser de punta a punta Lo que se imaginen Pensamos por acá Y después salimos dando vuelta ¿Lo bailarín? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Claro, eso Hay dos Hay dos Falta un tercero Y yo arranqué La primera vez que subí en escenario Subí de la mano de mi viejo O sea que mi viejo tiene que estar siempre Ah, muy buena Siempre Vamos a armar el tridente ofensivo De la peña Cuti, Roberto y quién más Y si tuviéramos que traer a alguien Que fue parte de la historia De los guaraníes Tutu Campos Ahí va Claro Si pudiéramos traer a alguien Para esa noche Que fue nuestro padrino artístico Fue Tutu Campos Papá de Daniel Campos Tutu Tomás Don Tomás Que fue nuestro padrino artístico De los guaraníes Y allí emprendimos este viaje Boleros Chacareras Zambas Canciones melodicas Baladas Y eso estamos agradecidos Porque se originó con un acordeón Y eso nos llevó por el mejor camino A identificarnos Perdón Los guaraníes tuvieron Mucho recambio Con el paso del tiempo De cantantes ¿Cuál fue por ahí el cantante Que más costó integrar? Siempre hay uno Que es el ¿Y por qué lo metimos? ¿Cuál fue? Siempre hubo un Siempre hay No, no, no Él está hablando De este programa Él está hablando de él Igualmente Yo creo que también Da esa sensación De que han pasado muchos Porque si te pones a pensar En un comienzo Cuando arrancaron Los guaraníes Estaba Fabián Estaba Daniel Después Fabián Se fue un tiempo Entró Nacho Después se abrieron ellos Volvió Fabián Vino el Ale Que estuvo un tiempo largo Y bueno Después cuando se fue el Ale Entre ellos Ya hace casi 5 años Pero creo que La verdad que todos Los cantantes Que han estado Creo que han estado A la altura Fabián Me debería ser Como Gallardo De los guaraníes Y claro No tanto Bilardo Parte de la historia Sí Estaba haciendo segundo Ey no te metas con Gallardo Segundo ciclo Cada vez que los guaraníes caen Vuelve Gallardo Claro Cuando están arriba Se va Gallardo El segundo ciclo Ahora está Ahora vuelve a la tallera Y vuelve a Medina Claro Yo soy Medina también No Puede ser La gran diferencia Es que no le robó 20 palos Los árabes Y claro Bueno Bueno El próximo 13 de septiembre Estamos todos invitados A la peña El encuentro Para que puedan ver A todo esto Que estamos viendo acá Y también bailando A la flor Para el 13 de septiembre Les prometemos Que vamos a estudiar La chacarina Mejor bailada Los invitamos Que vayan Porque quieren hacer El cierre Me acaban de avisar Que tenemos entradas Para sortear Así que a toda la gente Nos sigan En las páginas Si nos dejan Ok En Académico 22 Que llegamos A los 500.000 Seguidores Seguimos 500.000 Seguidores en Instagram Así que Entradas gratis Para sortear ¿Y el asado Para todos ¿Dónde está? Lo comemos anoche Con tono mentir Claro Me imagino Que el equipo va También Obvio Vamos a tener Una mesa Ahí Pero si llegó O sea Si llegó a 500.000 No le llegó El mensaje Tiene que pagar el asado Para todos nosotros Todos ustedes También Nosotros Pero si me lleva 500.000 Te pago El año Te va a quedar En tus manos Mariano Te va a quedar En tus manos Nosotros estamos casados Como 5 veces Están recontra casados Nos vamos a España Todo el mes de octubre Con Guti Allá A presentarnos Así que bueno Acá los muchachos Han tenido La gentileza De armar Esta peña Y Hacernos La despedida Con los Guaraní Va a ser Va a ser Un hecho Este Fuerte Porque es la primera vez Que creo que Nos juntamos Nos juntamos todos Si señor Bueno Primera vez Vamos a ver que sale Juan Pio antes Agradecerle a Santi A Santi Espeche A Santi Que vino con el sonido Ahí está Lo hizo la artística Claro Menos mal que lo trajimos Contrataciones a Santi Espeche Si lo buscan en sus redes sociales Sonido para cualquier tipo de evento Después lo de hoy Ya está Para buscarnos en las redes Nos pueden buscar en las redes De cualquiera de los grupos De los Guaraníes De Vinales O de Cuti y Roberto Para las entradas Ahí se pueden comunicar Así no nos hacemos lío Se comunican con nosotros Y listo Buena data Y esta chacanera Que la vamos a cantar Todo el mundo Es muy conocida A ver ¿Cómo empieza Martí? Hasta el próximo viernes Chau Adentro Aunque me duele el alma Y se me quiebra el pecho Déjame que me vaya A olvidarme tus besos Déjame que me vaya A olvidarme tus besos A donde iré No importa No intentes detenerme Total sabes de sobra Que en vano fue quererte Total sabes de sobra Que en vano fue quererte No creo en tus promesas No me hagas juramento Y bien tu voz la suelta Ya se nos lleva el viento Y bien tu voz la suelta Ya se nos lleva el viento Siempre en el corazón Guardo la chacanera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Una más Una más Una más Aunque me duele el alma Tan solo pienso en irme No quiero estar mañana Crucificado y triste No quiero estar mañana Crucificado y triste El hueco de tus manos Blancas como el azúcar Bebí los desengaños Probe las amarguras Bebí los desengaños Probe las amarguras La miel que vos me diste No estaba hecha de flores De algún rencor hiciste La flor de mis amores De algún rencor hiciste La miel de tus amores Siempre en el corazón Guardo la chacanera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera